¡Aplausos! 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 y discurso en el camino, y su capricio es realidad. No lo tenéis, pero en la tercera, los suelos poderes podrás demostrar. Comando a espada, y te esinturá, tu no hay dinero, para socia, y segurarlo en triunfá. No lo es tanta desinfernal, y hasta el momento, debes pensar o morir. ¡Lo entis! No es una dicha, no es realidad. Si algo eres, tendrás que luchar. Si algo eres, podrás demostrar. Tomando a espada, y te esinturá. Aquí, es mala sociedad. Segura, el poder triunfar. Violeta, tal vez infernal. En este momento, eres el tercero morir. ¡Gracias! 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 Siempre creíste en ver más suerte, tan solo señalabas niñas y nada, y todo lo alto que te entregaba. Te acostumbraste a cerpearte, mas nunca enfrentabas lo que hacías, solo reías a que el tiempo ha pasado. Ven aquí a la batalla, con escudo y espada, hoy me meta el vivir, su capricho es realidad, ya no eres, te has que usar, ya no eres, podrás demostrar. Toma tu espada y ven sin lugar, allí nos va a la sociedad, en lugar del poder de un mar, y un en la parte sin ver más, es el momento que debes vencer o morir. ¡Gracias!